Sin tiempo apenas para saborear la victoria en el debut por tres goles de salón ante Polonia, la selección española sub-17 vuelve a los entrenamientos con un objetivo claro, lograr los tres puntos en la segunda jornada ante Grecia. Un rival que no será sencillo ya que le apremia la necesidad de ganar tras caer por un abultado 4-0 ante la anfitriona Portugal en el primer partido de la ronda élite. Después de unos rondos para entrar en contacto con el balón y en el que los técnicos también han participado, los internacionales españoles se han dividido en dos grupos. Los futbolistas con menos minutos en el duelo ante Polonia han realizado trabajo específico con especial interés en unas finalizaciones a puerta que nos han dejado golazos como estos. Por otra parte, los jugadores titulares han disfrutado de un divertido partido de fútbol tenis lleno de risas y buen ambiente. Y aunque en cualquier juego siempre hay un ganador, el espíritu de grupo hace que el equipo sea siempre el verdadero triunfador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!